...del arco, diputada provincial. Buen día, diputada. La saluda a Emiliano y Pablo aquí en la FINUR FM Radio. Buen día, Pablo y Emiliano. Un gusto para estar con ustedes en su programa y con su audiencia. Bueno, muchas gracias, gracias por atendernos. Bueno, maratónico, ¿no? Lo de la jefa de gabinete de ministros, Natalia Zavala Chacur, con respecto al informe de gestión, ¿qué hizo? Respondiendo absolutamente todo. ¿Cómo lo vivieron allí en la Cámara Baja? La verdad que lo vivimos con mucho entusiasmo, con mucha ansiedad, de conocer también, digamos, el informe de la jefa de gabinete de ministros, que nos estuvo, nos fue a revisar, digamos, cumplió en el marco de la ley de ministerios a revisar la sesión informativa, con diferentes preguntas que hicieron los bloques, más de 350 preguntas, y fue una información o una sesión maratónica de nueve horas aproximadamente, sin tomar pausa. La verdad que fue un informe muy detallado de la contadora Natalia Zavala Chacur, en donde hizo una apertura de informe mostrando las variables económicas de la gestión anterior nacional, conducida por Mauricio Macri, en donde, bueno, nos dejó un déficit primario del 6%, recuerdo que el déficit primario hace referencia que hubo un mayor gasto que lo recaudado, un déficit financiero del 8%, también recordando lo que sucedió en aquellos cuatro años de políticas neoliberales, con reportes presupuestarios, disminución en los subsidios de los servicios públicos, los aumentos, bueno, de todos los servicios públicos que asaltó a toda la población argentina, la inflación que siempre estuvo por arriba de los ingresos, y se podría decir que en una gestión de cuatro años hubo una recesión económica de tres años, una caída permanente de un 5% durante cuatro años de gestión, también. Así son los índices de aumentar la pobreza, la emergencia, y como decía, se cayó en un periodo recesivo, en donde recuerdo yo que, muchos comercios bajaban sus pensiones, las industrias también bajaban su capacidad productiva, y así se iban sumando, aparte de generar una gran deuda externa, que han comprometido el futuro de los argentinos aproximadamente por 100 años, una deuda externa tomada de forma unilateral, sin participación de los órganos de la representación. Así es que también hizo, digamos, detalló cómo se encontraba la provincia cuando asume el gobernador Alberto Rodríguez Sá, por allá por el 2000, la gestión del 2015. 2015, sí. Claro, con una deuda de 1.500 millones de la gestión de Poggi, con un fondo anticrisis en cero pesos, que bueno, la provincia durante estos cuatro años de gestión, el gobierno provincial ha hecho un gran esfuerzo para tener un fondo anticrisis, que hoy está siendo utilizado como una política de gobierno, donde se, digamos, se ha, estos fondos se han tenido en cuenta de dolarizarlos para no evaluarlos, y también se han utilizado según la emergencia dispuesta en la provincia, emergencias que afectó, digamos, por esta gran recesión económica nacional, y acentuada por esa época de excepcionalidad, como es el COVID-19, en donde, bueno, ha habido un parate de la actividad económica e industrial, muchos días, aproximadamente más de un mes y medio, donde, bueno, la economía, la verdad que ha empeorado aquella recesión impuesta por cuatro años de gobierno nacional. Diputada... Bueno, también manifestó que la provincia no posee deuda internacional nacional, que durante el año 2020 y años anteriores también se han pagado los sueldos en tiempos y forma, han hecho los aumentos del sueldo, el último aumento también ha sido del 40% en la provincia de San Luis, ayer gratamente los empleados de la administración pública han podido comenzar a cobrar su salario, su salario y su alinaldo, ¿no?, que comparado con otros sectores u otras provincias, es imposible hoy poder, digamos, dar este derecho a diferentes empleados trabajadores de este sector. Diputada... El plan solidario, el plan... el 22AG, el plan empezar, la ola pública, que creo que esto también es importante para que lo tengamos en cuenta. Sí. Nunca se frenó. Las finanzas están sólidas y, entre otras cosas, lo importante, digamos, en esta pandemia de COVID-19, el gobierno, las políticas públicas que ha gestionado han sido siempre realizando la salud. Diputada, con respecto a las preguntas que les acercaron los diputados de la oposición, que en total fueron más de 400 preguntas, tengo entendido, las que respondió... Fueron un número importante, que, digamos, quedaron... Algunas tenían algún contenido similar, así que, bueno, se pudieron... Se pudieron, de alguna forma... Sí, sí, responder. Con respecto a las preguntas de los diputados de la oposición, ¿cree que algunas han sido malintencionadas, que algunas de ellas han sido... ¿Que no se ha tenido en cuenta el contexto social que se vive en la provincia? Bueno, en realidad, cuando uno escucha a un legislador de la provincia de San Luis de la oposición, la verdad que se olvidan de lo que ellos apoyaron y de lo que ellos fueron partícipes o compartícipes de las políticas neoliberales de estos cuatro años, ¿no? Entonces, se cuestionan cada una de las políticas públicas tomadas por este gobierno provincial, cuestionando cuando se prioriza una determinada área... Bueno, evidentemente, un gobierno provincial que levanta las banderas de la justicia social siempre va a priorizar los sectores más vulnerables, ¿no? Los sectores más vulnerables... Y va a estar ahí para la respuesta como a las políticas que se han implementado de lucha contra la pobreza, las políticas de inclusión, las políticas de desarrollo, digamos, para la provincia de desarrollo social. Porque acá creo que lo importante, en primer lugar, es contener hoy al ser humano, ¿no? Las políticas funcionen a partir de ahí y no, digamos, desarrollar políticas públicas que contendan a los sectores, a los grandes sectores de poder concentrados económicamente como fueron las políticas del gobierno nacional. Y que estos diputados que hoy reclaman y critican cada una de las políticas realizadas por el gobierno provincial, no repudiaron ni dijeron nunca en el recinto de la provincia de San Luis y la Cámara de Diputados o detuvieron a través de sus legisladores nacionales que estuvieron acompañando las políticas de Macri, nunca, nunca manifestaron un no a esas políticas defendiendo al pueblo de la provincia de San Luis. Entonces, la verdad que desde este punto de partida hay muchas preguntas, pero la verdad que no estás tan responsable de lo que ellos fueron parte y que ha sucedido apenas tan pocos meses atrás, ¿no? Donde hubo una gestión donde empobreció y en donde destruyó los empleos, los salarios y la economía de todo el país y por supuesto que afecta a todas las provincias más allá de las políticas de contención que se puedan realizar. Claro. Diputada, le queremos agradecer su tiempo y, bueno, darnos también su punto de vista con respecto a lo que sucedió en la Cámara Baja, que la verdad ha sido histórico, digamos, en algún punto porque, más allá de que esto se hace todos los años, siempre, todos los meses, pero en este contexto y de esta manera, la verdad que ha sido una noticia más que grata para la democracia de San Luis y para que todo el pueblo pueda estar enterado, obviamente, de los temas que le incumbe a la provincia, ¿no? Así que muchísimas gracias, diputada. No, muchas gracias a ustedes y lo importante para la población es saber que hay un Estado presente y que hoy es muy importante cuidar nuestro estatus sanitario, nuestro estatus epidemiológico. No, estamos viviendo tranquilos y seguros en esta provincia porque hay políticas públicas atravesadas sanitariamente cada una de las políticas y acciones que se toman aquí para cuidarnos entre todos y, sobre todo, cuidarnos más vulnerables. Por eso, este pueblo debe seguir comprometido, controlando y cuidándonos entre todos y todas. Bueno, buen día, diputada. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, Sonia Del Arco, diputada provincial, hablando del informe de gestión en la Cámara de Diputados que llevó adelante la jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Sabalachacu.